Esta mañana en nuestro espacio dedicado a los emprendedores damos la bienvenida a Jaime Castillo Cetina, quien tiene una empresa que justamente se enmarca en este modelo de las nuevas emprendedurías en México. Muy buenos días, gracias por estar en México al día. Cuéntenos un poquito cómo se logra emprender ante un negocio como esto. Por supuesto que sí, primero que nada, muy buenos días, Pati, Omar, mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues yo creo que como toda empresa se logra con esfuerzo, con tenacidad y persiguiendo un sueño que uno puede tener y es así como hoy estamos al frente de grúas gorilas. Ingeniero, ¿cómo inició su sueño? Porque los emprendedores comienzan con un sueño y luego dicen, bueno, voy a echar a andar esto. Bueno, hablando de emprendedores y guardando toda proporción, por supuesto, alguna vez dijo Steve Jobs que los puntos se unen, ¿verdad? Los puntos se van uniendo y bueno, pues mis inicios profesionales fueron dentro de la aviación, después tuve la oportunidad de tener mi primera experiencia como emprendedor totalmente empírico, estoy hablando allá de los años 90, inicios de los años 90 y propiamente con un taller mecánico. Después de esto, pues es muy difícil para alguien que no tiene una formación profesional dentro de un área administrativa o la preparación para desarrollarse como un emprendedor o como un empresario en forma, vamos a decirlo así, fue la vida la que me llevó 13 años que pude estar al frente, pero después tuve la oportunidad de formar parte de una de las franquicias de servicio automotriz más importantes de este país dentro del modelo de franquicias. Ahí estuve yo como ejecutivo 10 años al frente de las operaciones de esta franquicia y bueno, aprendido y concluido este ciclo es que decido nuevamente emprender y es así como persigo nuevamente este sueño que muchos empresarios tenemos de formar y de formar una riqueza para repartirla a nuestra sociedad y de aportar un poco más a este México de lo mucho que nos ha dado, es así como nacemos. Exactamente, ¿y cómo ha sido la relación en su caso, en su proyecto con las instituciones mexicanas del Estado mexicano justamente que apoyan a los emprendedores? Ha sido para mí sorprendente, realmente nunca pensé y lo digo con toda claridad, en su oportunidad se lo dije al licenciado Enrique Jacob, yo nunca pensé que fuera a tener más apoyos de parte de las instituciones gubernamentales, en particular la propia Secretaría de Economía, que de instituciones privadas, dígase la banca, dígase inversionistas, vamos, el apoyo que a nosotros, Gruas Gorilas, nos ha brindado el Instituto Nacional del Emprendedor, bueno, pues ha sido estupendo, fabuloso, nos ha ayudado a crecer como lo teníamos pensado, pero no en tan corto tiempo, ¿no? Ha sido una relación muy transparente, ha sido de un verdadero, una verdadera asistencia por parte de la Secretaría de Economía, de la licenciada Rocío Abud, del licenciado Miguel San Martín, quienes en todo momento están disponibles para asistirnos y guiarnos en cuanto a las convocatorias que van obsequiando para que haya nuevos empresarios, ¿no? En particular nosotros estamos en el modelo de franquicias y es ahí donde ellos nos están ayudando y siempre orientando con toda la voluntad. Ingeniero Castillo, hay quienes dicen, quiero emprender, pero no tengo dinero, ¿sí hay por qué preocuparnos de no tener dinero al momento de emprender un negocio o cómo quitarnos de esa angustia, ¿no? Porque hay gente que así lo plantea. Claro, por supuesto, creo que sí, sí, evidentemente es una necesidad elemental contar con los recursos básicos para arrancar. Sin embargo, y yo antepondría esto, y son muchos los ejemplos que hay de emprendimientos sin recursos, el que el empresario se plantee, primero, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Qué le voy a dar diferente a la sociedad? Y eso no cuesta un solo centavo. Quizás sentarse a tomar un café con algún amigo o con su pareja y pensar, bueno, ¿yo qué le voy a dar diferente a la sociedad? Y también no solamente qué le voy a dar de diferente, qué de bueno le voy a dar a esta sociedad, ¿no? Claro, es que ahí está la clave, sinceramente, para poder emprender un proyecto, ¿no? Así es, ¿qué le voy a dar y en qué voy a ser diferente? No, y además justamente apegarse a estos apoyos que dan, por ejemplo, el Instituto del Emprendedor, ¿no? Justamente porque también ofrece crédito. Por supuesto que sí, hay financiamientos blandos, hay en el particular de nosotros, para los emprendedores que decidan convertirse en empresarios dentro de Grúas Gorilas, la convocatoria 4.3 les otorga la cuota de franquicia a fondo perdido, es decir, sin ningún costo para ellos, ¿no? Perfecto. Muy bien, ingeniero Jaime Castillo, Setina, muchas gracias por haber estado aquí, por compartirnos esta experiencia y ojalá que sirva también para muchas personas que nos ven el poder emprender un proyecto interesante. Muchas gracias. Ojalá que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.